Pistacho ya entra para la pebrera Oiga, venga Vamos Vamos, vamos ya Venga, venga Vamos Vamos, venga Vamos Venga pez Venga pez Vamos Vamos, vamos Venga, no hay más ya, venga Eso Ay, que juicio Muy bien, muy bien Ah no Aquí está la comida Muy lindo, carajo Cierra la puerta Esta si me toca a mi Chao ¿Paso rico? Si, jugo mucho Ah la pelota Ya casi me llegan Ya casi me llegan Comemos pues Chao Ah, que buenicio Lo que voy a hacer A la pelota Como se me toca a mi